Cuando yo era niño miraba mucho la película de El Rey León, es una de mis películas favoritas de Disney de todos los tiempos Me sé todas las canciones de El Rey León En El Rey León hay un personaje que se llama Pumba, que es un jabalí muy simpático Y también cuando era niño veía un programa que se llamaba Odisea Burbuja Que me gustaba mucho, de hecho quisiera que volvieran a pasar los capítulos de Odisea Burbuja O que los pusieran en Netflix o en Bling para verlos Eran cinco personajes, un sapo, una lagartija, un abejorro, un ratón y un científico Algo estilo Plaza Sésamo, pero mexicano, el pedo era un concepto mexicano Muy chilo, donde a los niños les enseñaban valores En esa serie hay una abeja, que se llama Pistachón Zigzag Que es una abejita muy simpática, es una abejita, bueno no es una abejita, es un abejorro porque es hombre Entonces bueno, ¿a qué va esto? Que mi sueño se trataba, así empezaba mi sueño Por un largo tiempo estuve soñando esto, cuando yo tenía como unos 7, 8 años Mi sueño empezaba en negro Estaba todo negro Y de repente se escuchaba un grito Y salía Pumba Corriendo Y se empezaba a escuchar el latido de un corazón Y pasaba otra vez Pumba corriendo Y de repente de la nada Salía el abejorro Pistachón Y salía Y se que me quedaba viendo así enfrente de la O sea mi sueño, enfrente de mí, estaba enfrente de mí la abeja Pero no tenía ojos normales, o sea tenía los ojos en blanco Y era algo súper tétrico Entonces después de eso, la abeja me empezaba a hacer muchas cosquillas Y yo lo quería parar Y seguía Y me quería despertar del sueño, pero no podía Y sentía las cosquillas, o sea era súper real Me estaba haciendo cosquillas Y es algo desesperante que te estés sintiendo cosquillas Y no te puedas levantar Y me acuerdo que hasta muchas veces mojaba la cama y todo O sea, era algo súper raro Ya después de eso, ya me podía levantar, como sea Y se acababa mi sueño Estuve soñando eso por mucho tiempo Esa fue mi primera pesadilla, espero que les haya gustado Mi segunda pesadilla, esta es un poquito más cortita Esta no tiene mucha, mucha, mucha historia Ni personajes de películas y series Esta pesadilla se llama Golpe ¿Por qué se llama Golpe? Yo no soy una persona muy pelionera Yo soy una persona muy pacifista A mí no me gustan los golpes A mí no me gustan los pleitos Tengo amigos muy pelioneros Que les mando un saludo a ustedes, saben quiénes son Pero a mí no me gusta ese pedo No porque no sepa pelear Y nada, simplemente no Se mira muy pendejo la gente Más si es un lugar público O estás en un antro, por ejemplo Eso más es, es naquísimo Entonces Soñé que yo tenía a mi novia Mi novia era, era Megan de iCarly ¿Por qué? No sé Fuck, dije que no iba a haber personajes de películas ni series Y ahí está iCarly ahí, ¿no? Estaba Megan Megan de iCarly Megan Carly de iCarly, Megan de Drake y Josh Miranda, Coldscrop Estaba ella Ella era mi novia Y estábamos en San Diego Estábamos en San Diego En un mall A gusto Estábamos caminando Nos compramos unos Blizzard De Dairy Queen Y nos promoción Putas ¿Por qué siempre escuchan perros cuando estoy grabando mis videos, wey? Bueno, entonces hagan de cuenta que estábamos Bueno, entonces hagan de cuenta que estábamos en el mall Estábamos en el centro comercial Estábamos platicando Nos sentamos Y en eso llegó el, 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 el ¿Cómo se llama? Del manual de Ned, ¿se acuerdan? Ned Bigby Llegó Y se puso enfrente de nosotros Y empezó a besar a mi novia A esta Miranda Coldscro Y dije ¿Qué te pasa imbécil? Es mi novia, ¿qué pedo? Y dice Ned Bigby No, aquí no sé qué Me la pelas y no sé qué Ah, sí, hijo de tu puta madre Y le pegó un putazo Y cuando le pegué el putazo O sea, yo le pegué con todas mis fuerzas Pero cuando le pegaba Le pegaba bien despacito O sea ¿Sí me entienden? O sea Quería pegarle, pegarle, pegarle Pero mis movimientos eran lentos acá Y bien gacho Después de eso Ned Bigby venía con sus amigos Me empezaron a agarrar a golpes Y me acuerdo que uno Traía un, un balde como de ácido Y me lo echó encima Y no sé por qué No sé por qué sentía Ya los golpes Sentía el ácido Y ya cuando me estaba Pues vaya Me estaba derretiendo O sea, se me estaba derretiendo la piel Y se me estaba saliendo El cráneo y todo Porque me lo echaron aquí en la cara Llega esta Miranda Coast Drop Ay Carly Agarra un cuchillo Y me lo entierra en el corazón Y yo sentí No sé por qué Pero sentí así El cuchillo atravesándome Uff Se me pone la piel chinita Tuvo muy gacho O sea Tuvo gacho porque Porque estaba sintiendo Esa fue mi segunda pesadilla Y ya para terminar La tercera Espero que Que se diviertan Y espero que también Graben su video Contándome sus pesadillas Esta se llama Heroína En esta pesadilla Me acuerdo muy bien Antes de dormirme Estaba mirando videos Sobre la heroína Y sus efectos La heroína es una droga Muy muy fea Que espero que ustedes Es una droga Que se inyecta Y he leído Que con usarla una vez Una vez nada más Ya te vuelves adicto Porque tu cuerpo la necesita Y te empiezas a O sea La manilla O sea El proceso de estar sin la droga Después de Ya pegarte una dosis Es muy feo Te pasa muchas cosas Te da mucha calentura Mucho vómito Mucha diarrea Tomas pastillas Para aliviarte y todo Y no se te quita O sea La única manera De ponerte bien Es usando La droga nuevamente Entonces Es algo muy muy feo Puse a ver Los efectos de la heroína Y como la gente Se la inyectaba Como la preparaba Y todo Y me dormí pensando en eso O sea Que pedo Cocu Cocu Entonces 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 mi sueño Se trataba Que yo iba por un callejón Iba caminando por un callejón Y no tenía nada de dinero Entonces Iba pasando por el callejón Y estaba un señor Pidiendo limosna Y me dijo Una limosnita Por favor Una moneda Y yo Y yo me quedé viéndole Y le dije Sabe que señor No traigo fe Disculpe Y me fui En eso sí Caminando por el callejón Ya llegué a una calle Y estaba el señor otra vez Y me dijo Muchacho ven para acá Por favor Y yo me quedé así Como que este güey Que pedo Pues obviamente no Era de noche Y no voy a ir con un pinche extraño Entonces Me fui caminando para el otro lado Cuando menos lo pensé Ya lo tenía atrás de mí Siguiendo Entonces me asusté Y corrí Y el señor me venía persiguiendo Y yo iba corriendo Y me estaba sacando de onda Así como Que pedo Que pedo Que pedo En eso No sé por qué Ya no pude correr Quería correr Y no podía correr Bien Bien raro No podía correr Y volteaba para atrás Y venía el señor Caminando lento Pero era acá Un señor medio Medio creepy Bien gacho Y no podía hablar No podía gritar Ni nada O sea Como que me paralicé Y me quedé así moviendo Y no podía El señor se puso enfrente de mí Y sus manos No eran reales No eran las manos reales Eran jeringas Entonces Sus dedos Eran jeringas De repente Mis brazos Empezaron a estirar así solos Así Y el señor sacó sus dedos Y ¡Zah! ¡Zah! Me empezó a encajar Las agujas Y yo sentía ¡Pah! Me explotó la cabeza Me explotó la cabeza Y me acuerdo que ya me podía mover Pero estaba sin cabeza Hay una escena En una película de Freddy Krueger Donde pasa esto Que Freddy Sus manos Son jeringas Y le inyecta a una mujer Las jeringas Igual como me pasó a mí Por eso al principio toqué las películas de Freddy Krueger Porque es una pesadilla que a mí pasó Mucho antes de yo ver la película esta de Freddy Krueger Creo que es la parte 3 o la parte 4 Vayan a verla Y es algo bien curioso Porque me pasó Me pasó ese sueño Y bueno Hasta aquí el video del día de hoy Yo sé que se va a ver con un mal sabor de boca Pero ¿Cómo le puedo hacer para que este video termine bonito? ¡Ya sé! ¡El baile del conejito! Amigos, recuerden grabar su video respuesta Agarren su cámara Grábense Cuéntame una pesadilla Y le ponen de título Video respuesta Quique Marín Pesadillas ¿Ok? Sale pues Cuídense mucho Soy Quique Marín Les mando un beso ¡Adiós! No te necesito Se acabó lo nuestro amor Y te lo suplico Te lo suplico Aléjate de mí Baby girl No te necesito Pues ya tengo